Los 10 beneficios de comer pescado. Hola mis queridas amigas, encantada de conectarme nuevamente con ustedes, bienvenidas. Ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta, también suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así siempre estés informado y no te pierdas ningún vídeo en los cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabellos, dientes, uñas y mucho más. El día de hoy hablaremos del pescado, conocerás sus increíbles beneficios y no dejarás de comerlo. Los expertos recomiendan su consumo frecuente, sus propiedades y beneficios que son realmente maravillosos, llenos de proteínas, vitaminas y minerales. Además de su gran aporte en omega 3, aceite esencial que necesita nuestro cerebro y que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. A continuación te contaré a más detalle de todos sus beneficios, te quedarás asombrada por todo lo que tiene este maravilloso alimento para ti. Aporta una moderada cantidad de calorías, aporta una cantidad de aminoácidos esenciales que necesita nuestro cuerpo, que sólo podemos encontrarlos en este gran alimento que es el pescado. Las grasas naturales que aporta el pescado es única, pues aporta ácidos grasos, poliinsaturados y ácidos grasos, que sólo lo podemos hallar en este gran alimento. Los aceites esenciales que contiene el pescado como el omega 3 son altamente beneficiosos para el cerebro y corazón, pues ayuda a mejorar la memoria, incrementar su capacidad de concentración y mejorar el flujo sanguíneo hacia el cerebro, reduciendo de este modo el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer. Asimismo aporta una serie de vitaminas tales como el del grupo B, en especial el pescado azul. Su gran aporte en vitamina A, D, E convierte a este alimento único, idóneo para una salud óptima, pues no sólo te mantiene fuerte sino que te ayuda a conservar la apariencia de tu piel, dándole un aspecto mucho más joven y por supuesto dándole una apariencia más bonita, suave y terza. El pescado realmente es riquísimo, por lo enorme cantidad de antioxidantes y minerales que contiene como el calcio, yodo, fósforo, zinc y su consumo habitual es ideal para las personas que tienen problemas digestivos, ya que ese alimento es de fácil masticación y por supuesto de una fácil digestión. Asimismo son sencillos de cocinar, pues tiene una capacidad para prestarse en una variedad de platos. Gracias a su alta cantidad nutricional, el pescado se ubica en uno de los primeros lugares en la lista de carnes, todo ello gracias también a su alto poder proteico. Así que no esperes más y comienza a comer pescado más frecuentemente. Espero que esta información haya sido de tu agrado, no olvides suscribirte, compartir esta información con tus amistades. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.